Vale, bueno, pues muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias, Poncho, por poner el video y por lo que dijiste de mí. Y bueno, en esta ocasión lo que decidimos platicar es las formas de uso que tienen los aceites esenciales. A lo mejor para muchos es un tema bastante básico y bastante ya conocido, pero bueno, para los que ya los usamos bastante, pues una refrescadita nunca está de más. Y para los que apenas están empezando o tienen poco tiempo usándolos, pues siempre saber esto tan básico es como muy importante. Entonces, por eso decidimos hablar de este tema. Entonces, bueno, las formas de uso que tienen los aceites esenciales. Una vez más queremos platicar de esto que es en relación al video que acabo de poner ahorita, Poncho. Porque es siempre importante mencionarlo en todas las clases, pero en esta ocasión creo que todavía tiene un poco más que ver y más relevancia por el tema. Y para entender un poquito más a fondo el por qué todos estos usos que tienen los aceites esenciales son seguros para el uso humano y de mascotas y de plantitas, ¿no? De seres vivos. Entonces, bueno, estas cuatro pilares que tiene doTERRA justo es para cambiar al mundo una gota a la vez. Una gota por persona. Entonces, es algo, es una frase muy linda que abarca, pues, todo lo que trata o está haciendo doTERRA en el mundo, ¿no? Por medio de la Fundación Healing Hands, que es la primera, el Co-Impact Sourcing, el CPTG y el Prime Meridian Health Clinics, hace, integra nuevamente desde otro punto de vista toda la labor que hace como empresa y nosotros, cada uno de nosotros, tratamos de llevar a cabo día a día. Entonces, el Co-Impact Sourcing es una forma que tiene doTERRA de trabajar con los campesinos por todo el mundo. Perdón. Entonces, el Co-Impact Sourcing es una forma que tiene doTERRA de trabajar con los campesinos de todo el mundo para pagarles un precio justo por su producto, invitándolos también a que entre ellos trabajen en cooperativas para apoyarse y para dividir el dinero justamente. Se les paga tiempo y también hacen, firman exclusividades con doTERRA para que su producto, ellos tengan la seguridad de que su cosecha va a ser bien pagada a tiempo y siempre que la siembren. Entonces, es algo que permea hasta la Fundación Healing Hands y hasta el CPTG porque con la Fundación ayudan a la comunidad encargada de la siembra y cosecha y destilación de cierta planta por si en muchas ocasiones es una comunidad que vive en mucha pobreza le puedan ayudar a mejorar su forma de vida, su calidad de vida desde poniéndoles escuelas, agua, educación de tantos tipos que falta y bueno, también Healing Hands tiene apoyo a otras fundaciones y otras ONGs que ayudan a cosas como rescate, trata de blancas, educación en África para niñas, es inmenso y es muy bonito todo el trabajo que hacen y todo esto se relaciona con la certificación de pureza de grado terapéutico que es este sellito que muchas veces vemos o no vemos a lo mejor porque solo confiamos en él pero está presente en todos los productos de doTERRA que es el CPTG que gracias a esta exclusividad que tenemos con tantos campesinos en el mundo y te digo tenemos porque cada uno que tiene un frasquito de doTERRA en sus manos tiene este producto que compró con mucho cariño para su uso personal pero va mucho más allá ese aceite y gracias a esta certificación de pureza y por estas exclusividades que tenemos por el mundo podemos aplicar plantas, los extractos de plantas en nuestra vida y como dice en el video empoderarnos todos los días en entender y en confiar en que nosotros tenemos nuestra salud en nuestras manos aun cuando a veces necesitemos un diagnóstico médico nosotros podemos tener la solución y tener una decisión más amplia que podemos tomar en base a las plantas de este mundo que es un regalo entonces bueno esta certificación es un proceso científico en cual los aceites pasan por ocho métodos para asegurarnos que sean 100% puros a lo que me refiero es que sean libres de insecticidas, pesticidas, aguas tratadas, similares, aditivos que muchas veces podría pasar que le ponen otra cosa o otra planta parecida a la que tú estás comprando para bajar costos por ejemplo entonces todos estos pasos científicos los cuales pasa cada uno de los frascos que tenemos en casa hace que lo que estamos poniéndonos, oliendo y tomando sea 100% seguro que es algo muy lindo y bueno como cereza al pastel y como otra forma de innovación que está haciendo doTERRA es estas clínicas de salud que están abriendo ahora solamente hay dos en Utah pero el plan es abrirlo a nivel global en algún momento poco a poco que es una forma de salud de ver la salud de las personas de los humanos como un ser integral y no solo como un cúmulo de síntomas que hay que quitar entonces hay médicos desde alópatas hasta no de medicina alternativa digamos entonces es una forma holística digamos de ver al humano para que tenga un beneficio de salud integral y profundo entonces es algo muy lindo digo que es la cereza del pastel porque creo que es lo que bueno yo he estado a favor desde hace mucho tiempo y creo que muchos de nosotros cada vez nos estamos dando cuenta que eso es lo que se necesita entonces bueno pasando ya al tema que relacionado como decía ah bueno les puse aquí un mapita que creo que es súper interesante para los medio clavados que estemos saber de dónde viene cada uno de los aceites que consumimos ¿no? entonces bueno es un mapita que para los que quieren la presentación se los pasamos pero lo pueden encontrar seguramente en la página de doTERRA para ver que esta este co-impact sourcing literal y realmente es global ¿no? de hecho se llama Global Botanical Network ¿no? que es una red botánica global entonces es impresionante si lo piensas un poquito más cómo es que podemos tener plantitas en vasitos ¿no? este de todo el mundo entonces bueno eso es algo muy lindo también y bueno los usos de los aceites esenciales son uso tópico uso interno y uso aromático vamos a empezar a platicar primero sobre el uso tópico el uso tópico es una de las formas para disfrutar de los aceites esenciales sobre la piel ¿no? eso significa tópico que lo pones sobre tu piel entonces usamos un montón de productos todos los días desde productos de belleza, limpiadores, jabones, cremas que muchas veces no sabemos qué es lo que nos estamos poniendo y afortunadamente muchos de esos usos para los cuales usamos todas estas cosas los podemos sustituir con aceites esenciales o hacer nuestros productos con aceites esenciales para con muchos más beneficios para sustituir todos estos químicos que nos ponemos también los aceites esenciales nos pueden ayudar a limpiar a humectar a calmar a nutrir y muchísimas otras cosas pero la mejor parte de todo esto es que lo puedes hacer de forma segura y natural esto significa que tu cuerpo lo va a absorber totalmente gracias a que viene directamente de las plantas y bueno el uso tópico es una forma súper sencilla de usar los aceites todos los días ¿no? entonces el uso tópico se lo pueden es como súper sencillo dependiendo si es en versión touch o en versión este de 15 mililitros o 5 ¿por qué usar los aceites tópicamente? pues tiene muchísimos beneficios sobre la piel a la vez que nos proveen los beneficios aromáticos al inhalarlos cuando tú los aplicas nos dan sentimientos de calma nos pueden ayudar a sentirnos más calentitos a sentir más fríos si tienes mucho calor a darnos energía a fomentar varios tipos de emociones y sensaciones en el cuerpo y también nos permite enfocarnos en áreas específicas del cuerpo aparte de que puedas ponértelo por todos lados los beneficios bueno voy a platicar como de un poquito cada uno de estos puntos para que vayamos entendiendo un poquito más los beneficios para la piel que podemos tener usando aceites esenciales es que nos puede ayudar a reducir imperfecciones de la piel a limpiarla a prevenir arrugas a reducir todas las líneas de expresión a que se vea nuestra piel más luminosa también nos puede ayudar a calmar la piel si nos sale algún salpullido o si tenemos la piel irritada no voy a mencionar muchos aceites que nos ayudan a esto porque eso ya sería otra clase entonces voy a tratar de enfocarme solo en hablar cómo usarlos entonces bueno hay muchos aceites que podemos usar en beneficio para la piel que al final de cuentas todo lo que te pongas en la piel pues va a ser beneficioso para nosotros los beneficios que tiene para el cuerpo el ponértelos focalizados o no nos puede ayudar a relajarnos a calmarnos a sentir más energía a sentirnos más vigorizados otra vez estas propiedades de calentamiento y enfriamiento que es porque hay muchos aceites que son que les decimos que son calientes que es porque te dan esta sensación o te hacen sentir calor como la canela y el enfriamiento como la menta por ejemplo que te hace sentir más frío entonces sirve mucho cuando los días están muy muy calurosos usar los que te hagan sentir más frío y cuando hace mucho frío pues los de calor también nos ayudan a aliviar la tensión los dolores musculares los dolores de articulación nos pueden ayudar a promover como unas vías respiratorias más bueno más sentirte que respiras mejor tienen la capacidad aromáticamente también de abrir un 20% la capacidad bronquial entonces al ponértelo sobre el pecho sobre la garganta un aceite esencial enfocado en vías respiratorias te puede ayudar muchísimo para desde hacer ejercicio hasta y nos puede beneficiar al cuerpo entero o en áreas específicas esto es porque puedes ponértelo en la planta de los pies como vamos a ver un poquito más adelante y así se beneficia todo tu cuerpo o poniéndotelo en los puntos no sé, en las muñecas en la nuca o poniéndote en lugares específicos que es donde necesitas un mayor beneficio ya seamos el estómago la cabeza si te duele la cabeza pues te los pones ahí en la cabeza si te duele la muñeca pues te lo pones en la muñeca entonces a eso me refiero con áreas específicas ¿cómo funciona el uso tópico? pues todo lo que funciona todos los aceites funcionan en nuestro cuerpo por la química que tienen y por que nosotros gracias a que es una química extraída de plantas nuestro cuerpo las absorbe entonces cada uno de los aceites contiene componentes químicos y cada uno tiene beneficios únicos entonces después de la aplicación tópica o sea una vez que tú agregas o pones en tu piel algún aceite este aceite es absorbido por los poros de tu piel llega directo al torrente sanguíneo y así todo tu cuerpo también tiene los beneficios así es como funciona te pones este aceite esencial sobre el área o en la planta de los pies y eso va a penetrar por todas las capas de la piel hasta llegar a tu torrente sanguíneo y llegando a tu torrente sanguíneo empieza a recorrer todo tu cuerpo así es como funciona tópicamente y al usar tópicamente los aceites a la vez como mencionaba antes tenemos el beneficio aromático porque bueno los que conocemos los aceites esenciales pues sabemos que son súper potentes y entonces con una poquito de aceite que uses es un olor súper fuerte y así también podemos usar beneficiarnos de esta parte este hablando de la seguridad cuando usas tópicamente un aceite es importante mencionar estas cuatro cosas la dilución qué son y cuáles aceites vehiculares puedes usar qué dosis y la sensibilidad que tengan entonces bueno hablando primero sobre la dilución es importante saber que hay algunos aceites que los debes de usar de usar diluidos siempre como los que se mencionan aquí en la lista y otros que está bueno diluirlos si tienes la piel sensible o si los estás ocupando en bebés o niños pequeños o adultos con piel sensible entonces aquí hay una lista de aceites puede ser que a lo mejor falten algunos porque afortunadamente doTERRA sigue sacando aceites nuevos pero esta es una lista bastante amplia de los aceites que está bueno diluir por siempre o diluir si sabes o quieres o tienes una piel sensible esto también bueno más adelante voy a mencionar que todo esto de saber cuál es diluir y cuál es no aparecen en todos recibimos cuando nos inscribimos un sobre con información en ese sobre que muchos no abrimos tan rápido hay este hojas en donde tiene circulitos de colores cada uno de los aceites y te dice si es aromático tópico interno N de NIT o puro S de sensible y de dilución entonces así también pueden saber otro tema serían los aceites vehiculares los aceites vehiculares son aceites vegetales puros que pueden ser cualquier aceite de origen vegetal y cualquier aceite de origen vegetal lo puedes usar para en forma de vehículo o de dilución un aceite esencial entonces un aceite vehicular lo que hace es como un vehículo recorre tus capas de piel para que tenga mayor absorción también los aceites vehiculares hacen una ligera capa sobre tu piel para que el aceite esencial que estás usando no se evapore los aceites esenciales se llaman aceites esenciales porque así se llaman pero son componentes volátiles que extraen de las plantas entonces si son componentes volátiles hay unos aceites que tienden a evaporarse un poquito más que otros y el aceite vehicular que son grasos ayudan a que esa parte que se puede evaporar no se evapore y así puedes mantener toda o la mayor parte del aceite esencial dentro de tu cuerpo entonces por ahí pues puedes pensarlo como que estás aprovechando todavía más los aceites esenciales cuando agregas unas cuantas gotas de aceite vehicular el aceite fraccionado de coco de doTERRA no huele a coco y tampoco pasa al estado sólido que usualmente los aceites de coco del mercado así son son como mantecas entonces el aceite fraccionado de coco de doTERRA siempre va a estar en estalo de líquido y siempre va nunca va a oler a coco entonces aromáticamente está bueno usarlo porque no vas a oler a coco con otra cosa a coco con la banda coco con los entonces aromáticamente está bueno usarlo y tampoco por su composición y por la parte que es fraccionado que no me acuerdo mis notas están que no puedo ver pero le quitan ciertos elementos al aceite de coco y es por eso que queda líquido siempre no le agregan sino le quitan un algo no me acuerdo qué es en realidad lo puedo checar al ratito para decirles y es por eso que siempre está en estado líquido y eso también hace que no tape los poros le quitan la grasa eso gracias y otra forma de diluir los aceites esenciales es con la crema que se llama Spa Hand and Body Lotion que es una crema que vende doTERRA en unos botecitos verdes que es a base de plantas la crema y no tiene olor está hecha específicamente así para que se pueda absorber bien tu piel y para que tú le puedas agregar el aceite esencial que elijas y la proporción recomendada son tres gotas de aceite vehicular el que elijas por una gota de aceite esencial otra vez repito puedes usar cualquier aceite de origen vegetal pero también ahí pues ojo porque si ya estás usando aceites esenciales con esta pureza y le metes a eso un aceite de almendra que está chafísima pues también no está bueno que toda esa absorción que hace tu piel de todo lo que le aplicas pues esté ahí medio chafa entonces si deciden usar algún otro aceite vegetal pues traten que sea puro y que sea lo más puro posible también el aceite de coco también tiene la certificación de pureza de grado terapéutico la dosis la dosis varía mucho también si son niños si son bebés si son adultos pero siempre es bueno empezar de una a dos gotas y de ahí puedes ir aumentando y la repetición es repetir de cuatro a seis veces al día si es necesario esa cantidad de gotas o sea si eres un bebito ¿no? chiquitito está bueno que tu mamá te ponga una gotita como por una cucharada de aceite de coco o cinco gotitas de aceite de coco si es una lavanda pero si es canela pues como una o dos cucharadas de aceite de coco por una gotita de canela pero si eres un niño como de siete o ocho años puede usar una o dos gotas con unas cinco gotas de aceite de coco si eres adulto puedes usar de una hasta cuatro gotas del aceite esencial con o sin aceite de coco dependiendo de lo que tú necesites y elijas entonces bueno aquí están las dosis que está bueno al día me refiero en 24 horas luego la sensibilidad las puedes saber ahí la prueba de sensibilidad es que te pongas un poquito de aceite esencial en la parte interna de tu brazo o en algún área de tu mano y esperar unos 10 minutitos y ver si te pasa algo si no te pasa nada pues es que no eres sensible a ese aceite y la fotosensibilidad es que hay muchos aceites que todos son cítricos digamos los aceites cítricos son fotosensibles eso quiere decir que no está bueno exponerte al sol cuando estás poniéndote en zonas de tu cuerpo que están expuestas porque puede ser que te manchen así como el limón te mancha igual entonces todos los cítricos está bueno usarlos durante el día sí pero pueden ser internamente aromáticamente o si decides usar los tópicos que no sean no sé en la cara en las manos en los brazos en zonas que están directamente expuestas al sol la forma de aplicación aquí están los simbolitos que les decía antes es puro o n que n es en inglés de neat puro o sea que no usas dilución no usas aceite vehicular sensible que es la s que es si tienes sensible la piel o si hay piel sensible si diluyes o la d de diluir que los aceites que tienen estas simbología necesitas diluirlos siempre para todo tipo de piel entonces por ejemplo los aceites que puedes usar sin dilución que son puros podría ser a lo mejor la lavanda que es súper amable la manzanilla hay muchos y también mucho depende de la persona o sea conozco una amiga que se pone el orégano directo y no le arde nada yo me pongo el orégano y me arde dos días ¿no? directo entonces también mucho depende de la persona aunque sea adulto y aunque creas que no tienes piel sensible entonces pero si hay muchos que puedes usarlos sin dilución yo por ejemplo longard lo uso sin dilución y tiene canela y tiene clavo ¿no? pero si depende mucho de ti para piel sensible pues es siempre diluir entonces pues por ejemplo yo si me pongo el limoncillo o lemongrass directo me arde como que no es como un ardor como el del orégano pero si me arde pica entonces ya sé que a mí el lemongrass aunque digas ay es un pastito es inofensivo este si a mí si me arde ¿no? un poquito la piel sientes como malestarcito entonces yo cuando me lo pongo siempre lo diluyo y los que siempre debes diluir como la canela el orégano el tomillo pues es porque usualmente la mayoría de la gente tiene una reacción molesta en la piel ¿qué pasa si se te olvida y te pones orégano sin diluir y te empieza a arder y arder y arder lo que debes de hacer es ponerte más aceite vehicular en la zona en donde te arde no te laves con agua no te laves con agua y con jabón porque lo único que vas a hacer es potencializar esa sensación que ya tienes en la piel porque cuando agregas agua a una zona con aceite esencial como que penetra más y haces el efecto es mayor entonces digamos que te lo diluyes o te lo lavas con aceite vehicular aceite vegetal aceite fraccionado de coco te pones y en menos de 5 minutos ya no sientes nada o si sigues poniendo te vuelves a poner más no creas que como como por lavarte se te va a quitar al contrario no vas a sentir más pero bueno siempre acuérdate de los aceites que necesitan dilución que son estos cacia canela clavo comino orégano tomillo y el summer savory que fue un regalito del mes pasado bueno las áreas que debes evitar cuando estás usando tópicamente los aceites son dentro de los ojos dentro de la nariz dentro de los oídos las zonas genitales y en la piel rota herida o lastimada no es tan recomendable pero yo si los he usado y me ha salido maravilloso ahora si quieres tratarte los ojos en lugar de echártelo en el ojo te lo pones sobre el huesito alrededor del ojo si quieres tratarte alguna cuestión en oídos te lo pones sobre la oreja no adentro sino sobre la oreja y por fuera recorriendo tratando de recorrer el canal auditivo y si los si quieres tratar algo en la nariz pues te lo pones en el en el huesito la nariz y en los paranasales ¿no? en el ay mi memoria en la nariz por fuera y en los paranasales ¿no? la frente también ayuda puede ser que te lloren un poquito los ojos sí pero bueno se quita ¿no? no pero no te lo pongas dentro de los ojos y en la piel herida rota o lastimada está recomendado no usarlos porque te pueden arder también pero en mi experiencia yo sí he usado varias veces aceites directos en donde está la herida abierta y funciona perfecto entonces es una recomendación general pero sí toma tus precauciones cuando tú lo intentes hacer puedes intentar mejor ponerlo alrededor de la herida o de donde está la lastimadura y ver cómo te va las mejores áreas de aplicación ¿no? antes habíamos hablado de dónde no se ponen pero dónde está mejor usar los aceites esenciales es en la cara para obtener todos los beneficios faciales de piel ¿no? cara cuello y escote como nos platicaba Cintia Flores ayer en las sienes la frente la nuca el cuello para dolores de cabeza por tensión por migraña por estrés ¿no? en el cuello o nuca también ayuda para cuando estás muy cansado por alguna razón física o emocional en el abdomen si tienes problemas gastrointestinales o mareo en los brazos si tuviste un día muy cansado y los usaste mucho piernas espalda en la espalda es súper buen lugar donde usar los aceites porque también por ahí puedes pasar por varios chakras puedes pasar por los medianos energéticos y pues siempre un masaje en la espalda siempre es rico en el pecho para cuestiones respiratorias al igual que la espalda y la planta de los pies que es el lugar en donde yo creo ideal para empezar a usar los aceites tópicamente ¿por qué? porque en la planta de los pies tenemos el segundo lugar con los poros más abiertos del cuerpo después de abajo de la lengua entonces al aplicar los aceites en la planta de los pies vas a obtener un beneficio en todo tu cuerpo y vas a también poder llegar a áreas específicas sin saber cómo sin tener que ponértelo en el lugar ¿no? por ejemplo el sistema inmunológico ¿no? dices bueno está así como ¿dónde está el sistema inmunológico? como lo tenemos en varios lugares pues puedes usar siempre las plantas de los pies y ahí va a llegar al torrente sanguíneo te recorre todo el cuerpo y ya lo recibiste en todos lados entonces y también es una forma si estás empezando a usar los aceites súper segura de usarlos porque no vas a tener ningún tipo de malestar no vas a no tienes que preocuparte a lo mejor tanto de que si este se diluye cuánto se diluye porque usualmente todos tenemos la piel de la planta de los pies un poco más gruesa y menos sensible y también si se te olvida todo tú póntelo en la planta de los pies y vas a estar bien mientras vas aprendiendo un poquito cada más este algunos ejemplos de la aplicación tópica podría ser el Deep Blue que te lo puedes poner en hombros y cuello después de muchas horas de estar sentado en la compu el eucalipto para respirar mejor en el pecho inhalarlo el incienso para todas las manchas en la piel rejuvenecimiento y demás para belleza facial y la lavanda cuando estás muy estresado te lo puedes poner en las sienes y en la nuca en la frente también entonces estos son unos pocos ejemplos de la aplicación en este tópico ahora el uso interno el uso interno vamos a hablar también un poquito más a fondo este pero bueno mientras la forma aromática y tópica son súper efectivas ¿no? para usar los aceites esenciales el uso interno tiene muchos beneficios también que las otras formas no nos pueden dar entonces así usando los aromáticos interno y tópico podemos tener como beneficios integrales en todo nuestro cuerpo al usar los aceites esenciales entonces ahorita vamos a platicar más de eso ¿por qué los está bueno ¿no? ¿por qué está bueno usar los aceites internamente? entonces una nos ayudan a promover una salud celular a tomarlos porque a la hora de que te los tomas llegan directamente al sistema gastrointestinal entonces desde ahí la repartición digamos que el aceite es mucho más rápida que el uso tópico aunque el tópico también ayuda pero el tomarlos tiene como un efecto más rápido y llega más rápido entonces a nuestro cuerpo apoya muchísimo la salud gastrointestinal porque por lo mismo te lo tomas y llega directo al sistema gastrointestinal y entonces todo lo relacionado con gastro es una súper buena manera de tomarte los aceites internamente como adulto mantiene una salud inmunológica sana igual ¿no? porque a la hora de que te tomas un on guard o decides tomar pimienta negra o toronja o mandarina que ayudan a tener un sistema inmunológico fuerte pues es una forma mucho más a lo mejor sencilla y fácil de tomarte los aceites en lugar de estártelos poniendo en algún lugar tienen beneficios de limpieza interna ¿no? porque a la hora de tomártelos aparte de que están haciéndote un beneficio a lo mejor un poco más específico también te ayudan a desintoxicar tu cuerpo cada vez que te los tomas a partir del sistema digestivo que es el centro del cuerpo y también bueno los podemos usar para agregar sabor a nuestras bebidas y alimentos como nos enseña Alex todos los miércoles de cómo usar los aceites en salsas en bebidas en comida y aparte de que estamos dándoles o realzando sabores en la cocina pues también tenemos beneficios terapéuticos gracias a la pureza que tienen los aceites si es seguro usar internamente los aceites si si es seguro usarlos por la certificación de pureza que tienen porque no tienen ningún tipo de químico o de tóxico o de químico si agregado o que se les haya ido ¿no? entonces gracias a esta certificación que tienen que tienen los aceites los podemos usar seguros internamente sin ningún problema este ¿por qué? pues el respaldo científico que tienen los aceites como les platicé al principio es súper grande pasan para aceitito por ocho procesos ocho métodos científicos para asegurarse de que sean cien por ciento puros lo que te estás tomando y entonces aunque sí tenemos que tener cuidado al tomarlos para no para no saturar nuestro cuerpo de una dosis de aceites pues no necesitas preocuparte más allá de usar tú y manejar bien tus dosis y los aceites que estás consumiendo ¿no? entonces la seguridad al tomarlos internamente como les mencionaba es al tener una dosis correcta ¿no? que es igual de una tres cuatro gotitas Poncho ha mencionado que creo que se toma hasta seis gotas de un guard entonces la dosis correcta varía de persona a persona pero pues siempre está bueno empezar de menos a más entonces empezar por una o dos gotas y ir viendo cuál es tu dosis correcta sin sobrepasar las dosis que vamos a platicar más adelante la sensibilidad es pues como vamos a platicar un poquito más adelante pero igual la sensibilidad tanto tópica como interna pues la podemos tener y vamos a bien hablar sobre la toxicidad que muchas veces hablan sobre este tema hay muchos aceites que no se toman ¿no? que no los puedes usar internamente aquí menciono algunos hay muchos más porque pues tenemos muchas mezclas ya pero estos son algunos de ellos ¿no? entonces digamos los árboles ¿no? no te tomas un árbol lo usas mejor aromático y tópico este y bueno hay otros que tampoco se toman pero estos son algunos igual los puedes pensar también en la naturaleza ¿no? no sé los árboles pues no no te comes un árbol ¿no? pero el lemongrass sí se come entonces pues también te puedes guiar un poquito así aunque es mejor guiarte por las instrucciones de uso de cada frasquito o de las tablas que cada uno de nosotros tenemos la dosis como les decía empieza por una o dos gotas y vas viendo cómo te va cayendo si una o dos gotas lo sientes que es suficiente al día o durante tres o cuatro veces al día si estás tratando algo está bien si ves que puedes y quieres probar un poquito más también está bien aquí en la dosis recomendada es como les mencionaba de una a cinco gotas dependiendo de la complexión y edad de la persona pero no está bueno tomar más de veinte gotas en veinticuatro horas aquí ojo son veinticuatro horas ¿no? nosotros dormimos mucha parte de esas veinticuatro horas entonces aquí yo siempre les recomiendo un poquito que tú veas para qué es que quieres usar los aceites si te los estás tomando como una forma de limpieza como un detox si te los estás tomando para prevenir algo si te los estás tomando como una rutina si te los estás tomando porque ya te enfermaste entonces depende mucho la dosis que uses es dependiendo mucho de cómo como para qué quieres usar ese aceite siempre diluye internamente perdón en inglés la acacia la canela el clavo el orégano el tomillo y el comino igual que y tópico ¿no? ¿cómo lo puedes diluir? puedes agregar un poquito de de aceite comestible ¿no? digamos aceite de oliva de aguacate de pepita a la cápsula que estés ocupando para poner los aceites y tomártela así o tomando mucha agua y pues aquí también la dilución es por cantidad ¿no? tomas una gota y vas viendo la sensibilidad que puedes tener al tomarlos este esto está bueno porque muchas personas dicen es que soy ¿no? la onda alérgica entonces ¿qué tal si soy alérgico a? si ya sabes que eres alérgico a alguna planta en específico pues sí trata de evitarla trata de tomártela pero si no sabes si eres alérgico a X planta pues no vas a poder hacer otra cosa más que intentarlo si quieres a lo mejor tópicamente primero pero en realidad los aceites esenciales no contienen alergénicos no son o sea no por su composición que son componentes volátiles no son alergénicos porque no tienen ningún tipo de proteína que puedas hacer alérgico a entonces espero que por allá puedan estar tranquilos varios que no son no causan alergias digamos los aceites esenciales puede ser que te caigan pesado que no te guste que tengas alguna versión algún aceite por sensibilidad antes que es porque sea alérgico por esta composición química que tiene ¿cómo sé si soy sensible a algún aceite? pues porque te vas a sentir cuando te lo tomes a lo mejor sientes como que te cae pesado como que sientes asco como que algo te pasa que no te cayó bien ¿no? entonces yo les recomendaría que si les pasa vuelvan a intentarlo uno o dos días después para asegurarse que fue el aceite y no fue algo más que hicieron ese día y en coincidencia fue el mismo día que usaron por primera vez ese aceite ¿manejando alguna sensibilidad? pues una es no usar ese aceite y sustituirlo por algún otro porque pues hay un montón y otra pues bajando la dosis ¿no? entonces así es como podemos manejar estas sensibilidades la toxicidad para llegar a un grado de toxicidad en los aceites necesitas como súper mega sobredosis terrible ¿no? ¿por qué? porque aunque las plantas son plantas y son lindas y todo pues son igual súper potentes y súper poderosas entonces si necesitamos como seguir las recomendaciones de dosis para que pues nunca nos pase aquí ojo no es que si te tomas 20 gotas en no sé 12 horas vas a intoxicarte ¿no? o sea para intoxicarte con aceites esenciales no sé yo creo que te tendrías que tomar de jalón así un frasco entero dos ¿no? o sea como que para intoxicarte con aceites esenciales necesitas una dosis súper 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 alta y en realidad no tendría por qué pasar ¿no? entonces mientras tú sigas una dosificación normal ¿no? no exagerada no hay riesgo de intoxicarte con aceites esenciales entonces usando los aceites esenciales internamente los puedes diluir con agua con leches vegetales jugos pez puedes usar cápsulas ¿no? cápsulas vegetales que ya las vende doTERRA pero son las capsulitas que venden en las bóticas que puedes abrir y tú rellenas con el aceite que decidiste la cápsula le pones una o dos gotas lo cierras te lo tomas y esta forma es súper buena porque te evitas cualquier tipo de sabor que no te no te agrade y también evitas cualquier tipo de molestia en la boca al usar ¿no? al tragarte los aceites esenciales otra es la aplicación directa que esta es con cuidado porque la aplicación directa es ponértelos directamente en la lengua o abajo de la lengua que sería una forma oral de hacerlo y no lo puedes hacer con todos los aceites obviamente con los aceites que mencioné antes que son calientes pues no haces eso porque te quema ¿no? entonces en ese caso también está bueno diluirlo con agua con leche vegetal con miel y los aceites calientes siempre úsalos mejor en cápsulas vegetales puedes puedes a lo mejor una gotita en mucha miel para hacer como diluir ¿no? diluirlo en miel y tomarte la miel pero aún así puede ser que sientas que te quema y bueno también los puedes usar para cocinar y para hornear y bueno hasta aquí es el uso interno el uso aromático es como el más sencillo de todas las formas de uso los aceites esenciales no necesitas mucha experiencia para usarlo así ni ¿no? mucha información creo que es como súper fácil ¿no? ahorita vamos a explicar cómo se usa te ayuda a purificar el aire de tu hogar te ayuda para tener un libre las vías respiratorias sentir que respiras mejor minimiza los efectos de los cambios estacionales y una pequeña cantidad de aceite esencial en un difusor ultrasonico es suficiente para abarcar un área o un espacio bastante amplio y te puede durar un montón de tiempo el frasquito ¿no? entonces es bien fácil usar los aceites aromáticamente y la verdad en cuanto a seguridad casi que no no tiene problema ¿no? pero a su vez que son sencillos no por eso significa que es simple su forma los beneficios que te da ¿no? usarlo es fácil pero los beneficios son súper poderosos ¿por qué? por nuestro sistema nuestro sentido del olfato que es uno de los más poderosos que tenemos entonces nuestro cuerpo tiene más de mil receptores olfativos es muchísimo más que cualquier otro sentido tenemos han descubierto que tenemos receptores olfativos hasta en la piel entonces es una forma súper poderosa de usar los aceites esenciales aunque sencilla ¿no? y aquí les puse como una cita del doctor Hill que dice que aunque nuestro olfato no es como el de un sabueso aún así podemos detectar miles de infinitas cantidades de olores entonces es súper bueno y al poner aceites esenciales directo en el aire que respiramos podemos influenciar sensaciones ¿no? diferentes sensaciones en el ambiente y también en nuestras emociones cosa que es algo muy maravilloso gracias a la parte aromática de los aceites aquí les puse un poquito este como la división la podemos usar para usar los aceites aromáticamente que serían las mentas ¿no? como pues la menta el romero la hierbabuena que pueden ayudar a sentirte más como más energía y con más vigor los florales como el hilán hilán la lavanda la manzanilla que nos dan sentimientos de calma y tranquilidad los árboles hierbas y pastos ¿no? los árboles como el ciprés una hierba sería no sé el tomillo el romero y pastos como el lemongrass que nos ayudan con sentimientos a tener sentimientos de tranquilidad de sentirte más aterrizado más renovado y los cítricos que nos ayudan a sentirnos más felices y las especias ¿no? bueno los cítricos son tal ¿no? limón lima las especias como la canela la pimienta negra el cardamomo que tienen propiedades de calentar aquí les puse como un poquito cuáles son los componentes químicos de cada uno de estos para que todos entendamos que es porque son químicamente eso es lo que nos produce cada uno de estos entonces ¿cómo lo difundes? la forma la mejor forma de difundirlo es con un difusor ultrasonico con agua o con nebulizadores con aire frío ¿por qué con aire frío? porque digo con agua que no hierva digamos porque al calentar los aceites para difundirlos alteras la ¿no? como toda esta química que tienen las plantitas y ya no tienes los mismos beneficios terapéuticos que al usarlos en frío todos los difusores de doTERRA son ultrasonicos lo que significa es que usan agua para dispersar el aceite en el aire y así tú estás respirando esas mini partículas ¿no? microscópicas de aceite con agüita y es por eso que se pegan a los a los vellitos que tenemos en la nariz y nos llegan al sistema límbico del cerebro y nos pueden influir en nuestras emociones para difundir en un difusor ultrasonico solo agregas un poco de agua purificada agua de la que tú tomas al tiempo hasta donde está la marca rojita y después agregas un par de gotas al agua y listo después escoges el tiempo que desees que quede encendido y ya está estas son otras ideas que les puse como para usar aromáticamente los aceites como para el yoga le puedes poner a tu mat le puedes poner a tu ropa para sentirte más relajado puedes agregar un par de gotas en papelitos para la secadora puedes agregarlos a algún limpiador que hagas en casa para superficies entonces aparte de que limpias pues huele rico los puedes usar en la tina de baño si lo usas en la tina de baño siempre diluye los antes en el jabón para que no se quede hasta arriba el aceite si no tienes difusores puedes usar motitas de algodón y poner los aceites por ahí en las motitas de algodón puedes poner listoncitos en las ventilas de tu coche y ponerle aceites a los listones para que se difunda o puedes comprar un difusor para auto puedes difundirlos en las noches en los difusores ponerlos abajo de la funda de la almohada hay muchas formas de poder usarlos aromáticamente y la forma creo que más sencilla y más económica de usar aromáticamente es poner una gota en la palma de tus manos frotarla ponértelo cerca de la nariz tratar de no tocarte los ojos inhalar profundamente unas dos tres veces y así vas a tener todos los beneficios terapéuticos de los aceites aromáticamente estos son uno de los lugares donde los puedes difundir que en realidad puedes difundir los aceites donde quieras pero bueno en la oficina te va a ayudar a estar más relajado a estar más alerta si difundes aceites en la noche en el dormitorio para relajarte en el comedor dependiendo si quieres quitar malos olores o quieres fomentar que tengan hambre los niños en la sala en el cuarto de los bebés en el baño entonces dependiendo del lugar en donde decidas difundir el aceite es el aceite que puedes usar la dosis y la seguridad igual puedes empezar con dos gotas y probar a partir de ahí cómo vas oliendo conozco gente que usa hasta diez gotas a mí se me hace demasiado no necesitas usar tantas los aceites son súper poderosos súper potentes entonces con un par de gotitas que uses es suficiente muchas veces me dicen que es porque no los huelen y bueno sí entiendo como para el aroma pero el beneficio terapéutico lo tienen aunque tú no tengas tan buen olfato en cuanto a la seguridad pues solo hay que recordar que los aceites esenciales son muy potentes y unas cuantas gotas llegan muy lejos y siempre recuerda que los aceites de doTERRA no solo pueden aromatizar un ambiente sino ayudar y modificarlo úsalo siempre pensando en sus beneficios también terapéuticos aprovechenlos de esa manera si entiendo que huelen súper rico y pues sí también ese es un beneficio que huelen muy rico pero pues hay que aprovechar que ya que los puedes usar terapéuticamente pues ahí machar lo terapéutico con el aroma que más te guste y el mantenimiento del difusor pues siempre es buena ir a pasarle un pañito de tela o papel limpio dentro del por adentro para quitar como el exceso de ese aceite y dejarlo sequecito si no lo vas a volver a usar y una vez al mes limpiarlo con un poquito de vinagre aquí les puse más o menos cuanto después de que lo limpias unos minutos con esa agua con vinagre blanco tiras el agua y limpias otra vez un poquito con un pañito la parte de adentro para que les pueda durar más tiempo y lo tengan pues limpiecito y bueno pues hasta aquí esas son las formas de usar los aceites esenciales pues si tienen algunas preguntas que Poncho no ha respondido hasta ahora este con muchísimo gusto las respondemos ahorita